Seis familias continúan residiendo en el edificio de González de la Vega esperando a que el Tribunal Supremo les dé la razón para evitar así su desalojo. El edificio es como saben de la ciudad y esta espera a que llegue la sentencia para actuar. Bueno, esperemos a la sentencia del Tribunal Supremo y esperemos que podamos llegar a un acuerdo con ellos porque en ningún caso la idea es dejar a ninguna familia sin un techo y sin una vivienda donde estar. Y es que desde el gobierno local se les ha ofrecido varias alternativas habitacionales para que no se queden en la calle. En primer lugar se les ofreció una vivienda en las 317 viviendas y en ese caso puedo dar fe yo de ello porque yo era gerente de la sociedad y así se les comunicó y ellos decidieron que no, que querían seguir en González de la Vega. Y al no querer asumir irse a las 317 se les ofreció a través de servicios sociales un alojamiento alternativo. Esta solución tampoco ha sido aceptada. Así las cosas, ambas partes esperan a una sentencia que podría suponer ya el punto y final de una polémica enquistada en el tiempo.